Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchito, me marcho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te vi todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchito, me marcho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchito, me marcho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele